Vamos a mostrar la forma en que los bañamos en el spa pet, que es una forma diferente y bueno, pues les estamos compartiendo precisamente para que ustedes los puedan mantener en mejores condiciones dentro de la casa. Y entonces lo primero que deben de hacer, ningún perro se debe de meter directamente al baño, sino que lo primero que tenemos que hacer es cepillarlos y el cepillo debe de pasar perfectamente y después del cepillo debe de pasar perfectamente el peine. Es decir, ningún perro se debe de bañar con nudos. El perro debe de estar completamente desenredado y una vez que ya está desenredado va a pasar al baño. Si el perro es de pelo largo, sí les recomendamos que siempre los metan en el baño con una liga. Esta liga la llamamos nosotros provisional y ustedes ponganles cualquier liga en la cabeza para que les mantengan sujeto el pelo. ¿Por qué? Porque teniendo precisamente sujeto el pelo, cuando tienen mucho pelo, el pelo no le va a caer a los ojos y a la cara. Si nosotros vayamos un perro así, podemos correr el peligro de que le caiga champú en los ojos. En cambio, si nosotros los metemos al baño con el pelo recogido, vamos a disminuir ese riesgo precisamente de que el perro le caiga champú en los ojos. Entonces, vamos a ponerle una liga provisional, así, flojita, para que se bañe con ella y el agua puede penetrar perfectamente en este pelo sujeto. Vamos a prestar mucha atención, sobre todo, en las zonas que son más sucias del perro. Las zonas más sucias del perro van a ser los lagrimales, donde juntan la gaña. En la boca es la parte más sucia porque obviamente, por la saliva, por la comida. Desde luego, otra zona muy sucia son las orejas, los oídos, porque generan mucha cerilla, mucha grasa. Otra zona muy sucia, desde luego, son los pies, porque está en contacto con el piso y el piso, pues, está muy sucio. Otra zona van a ser las zonas genitales, en el caso de los machos, el pene, en el caso de las hembras, la vulva. Y otra de las zonas principalmente sucias van a ser la zona perianal. Entonces, en esas partes vamos a prestar más atención para limpiar. Zona perianal, zonas genitales, los pies, los lagrimales, las orejas y la zona de la boca. Son donde vamos a prestar más atención a que el perro quede perfectamente limpio. Bien, vamos a pasar allá a nuestro perro. Y, pues, nosotros también tenemos que ser sustentables y tenemos que hacer ahorro de agua. Bien, preparen, por favor, en un recipiente un poco de agua. Y, entonces, una vez que tengan un poco de agua, le vamos a poner shampoo. El shampoo lo mezclamos perfectamente. Aquí lo que estoy poniendo es shampoo de mascotas de Spapel. Una vez que ya está perfectamente preparada, digamos, un agua como jabonadora, con eso vamos a bañar en nuestro perro. Y, entonces, yo les sugiero que tengan una especie como de esponja. Y lo que van a hacer es esto. Van ustedes con la esponja a cargar el agua perfectamente para, al mismo tiempo de enjabonar con nuestra jabonadura a nuestro perro, al mismo tiempo de enjabonarlo, ya lo estamos mojando. Los perros deben de bañarse siempre de atrás para adelante. Lo último que lavamos es la cabeza. Yo sé que ustedes siempre lo han hecho, como todo el mundo lo va a hacer, que lo hacen de adelante hacia atrás. Pero no. Los perros deben de bañarse. Vean cómo sale mugrosísimo el agua. Este es un caso cotidiano que tenemos en casa. Y, bueno, aquí, por ejemplo, la estrategia va a ser, le damos un como pre-enjuague y ya podemos enjuagar. Enjuagar y quitar ese exceso de mugre que acumuló nuestro perro durante una semana. Enjuagamos. Y podemos dar una segunda tallada. Bueno, vamos a poner la jabonadura. Y es importante, nuestro shampoo de papel tiene además la ventaja que tiene aromaterapia. No deben de tallar como con los dedos, sino nada más hacer esto. Como cuando nos han lavado el pelo, que hemos sido alguna estética. Que se siente muy rico que te estén lavando el pelo. Porque también al mismo tiempo te están dando un pequeño masaje. Y entonces van ustedes a limpiar perfectamente. Y ahorita vean cómo ya sale el agua limpia. Y le ponemos dar un poquito más a esas partes que ya mencioné, que son más sucias. Que son los pies, vean. Nuestro perro le podemos limpiar así los piecitos. Y le podemos seguir limpiando el pelo. Veanlo como, no lo tienen tampoco que enredar, ni mucho menos. Aquí estamos respetando en un perro de pelo largo el que el perro esté limpio. Levantamos la cola y le vamos a limpiar la zona higiénica. La zona aquí. Inclusive en esta parte puede ser que le echemos un poquito de shampoo entero. Le colocan un poquito de shampoo entero exactamente en el ano. Y entonces le traigan ahí las zonas genitales también. Como con shampoo entero. Miren ahorita por ejemplo pongo en mi mano un poquito de shampoo entero. Y se lo pongo directamente a este macho en el pene. Para limpiarle bien y que me desnubre perfectamente de olor y de secreciones el pene. Porque lo mismo obviamente en el caso de una hembra pues la vuelva. Y entonces ya aquí tengo mi perro así. Voy a dejar que actúe un poquito el shampoo. Y voy ahora un poco más adelante. Voy a la parte de adelante. Y entonces nuestro perro ya les pedí limpiar un poquito las patas. Que es acuérdense que es una de las zonas más sucias. Nuestro perro lo empieza a disfrutar. Pueden ser inclusive que ahorita por ejemplo otra estrategia. Yo le cuago las patitas. Le cuago las patitas nada más. Le cuago las patitas. Y vuelvo otra vez a tallarle sus patitas. Créanme lo que bañar a un perro es también muy relajante. Más cuando vemos que él también lo disfruta. Miren. Vean como. Una de las cosas más difíciles y peligrosas o de riesgo que tenemos con nuestros perros. Es precisamente ellos no cierran los ojos cuando los bañamos. No es como cuando uno se baña que cierra los ojos. Y entonces es muy peligroso y le puede caer a ellos shampoo en los ojos. Eso es lo peor que le puede pasar a un perro en el baño. Entonces por eso es bien importante que lo hagamos con sumo cuidado. No sé si alcanzaron a ver en el video como escurre el agua. Vean solamente en el pelo. Ellos no cierran los ojos. Y entonces aquí no hay ningún riesgo. Aquí le estoy tallando los lagrimales y la boca. Como son zonas muy sucias dijimos y también sobre todo la cara. Vean como le estoy acarreando la jabonadura para que se enjabone precisamente esta parte. Vean como con mis manos tallo el pelo sin batirlo, sin revolverlo, sin romper el pelo. Y con un pequeño masaje, ¿por qué no? Para que el perro lo disfrute. Veanlo. Aquí también, por ejemplo, yo sugeriría el uso de shampoo entero. Aquí en los lagrimales, miren, y en las orejas. Aquí están las orejitas para romper perfectamente la grasa. En algunos lugares les recomiendo que les pongan, este, ¿cómo se llama? Tapones o algodones. Pero realmente saben que, créanmelo, en miles de perros que hemos bañado en 32 años de experiencia, realmente ponerles tapones de algodón o cosas así extrañas es mucho más peligroso, créanmelo, que la bañar a los perros sin. Aún con los perros que tienen problema de otitis, hay que bañarlos con mucho cuidado, pero no recomiendo absolutamente porque resulta contraproducente. Y les vuelvo a decir, se los digo categóricamente, después de 32 años de experiencia, vean cómo estoy tallando fuerte la zona de la boca, de la baba, donde está muy sucio el pelo. Y entonces, inmediatamente, ahora sí, que ya terminé de bañar todo mi perro, pueden ustedes todavía extender un poco más la atención de su mascota y disfrutarlo. Y darles un pequeño masajito aquí, que ellos lo disfruten. Nuestro shampoo siempre nosotros en el baño es papel, que cuando lo anunciamos, precisamente anunciamos que les damos un pequeño masaje en el baño, es precisamente esto. Aprovechamos, dado que nuestro shampoo tiene nuestra fórmula lavanda y romero, con esa aromatología, aprovechamos para que nuestro perro se relaje. Y entonces, les damos un pequeño masaje al perro y ellos lo disfrutan y se relajan. Mientras además el shampoo, y también nosotros lo tomamos como una actividad que sea lúdica y relajante, de comunicación una vez más energética con nuestro perro. Es importante que no le echemos un chorro muy fuerte al perro directo en la cara, porque puede ser muy agresivo para ellos. Lo que tenemos que hacer es que sea un chorro moderado, y de preferencia, miren, aquí pegado. Y lo primero que hago es enjuagar la cara, precisamente, para evitar que ya continúe el riesgo de que se le vaya a meter el shampoo en los ojos. Aquí está, se está enjuagando el pelo. Estoy enjuagando el pelo. Lo primero que me enjuago así, ya les había dicho que una de las estrategias es bañar el pelo de atrás hacia adelante, pero cuando se va a enjuagar, lo primero que vamos a hacer es enjuagar de adelante hacia atrás, para quitar inmediatamente el riesgo del shampoo, de la jabonadura cerca de los ojos, para evitar ese problema. Veanlo como no estoy revolviendo el pelo, estoy bajando de arriba hacia abajo, enjuagando precisamente el shampoo. Hasta que ya quede perfectamente enjuagado, y que no quede residuos de jabón, que le pueda provocar alguna comezón posterior a la mascota. Ahí está. Quiero decirles que con el calorón que está haciendo, aquí, estoy utilizando, lamentablemente pues en mi video no se nota, pero el agua tiene una temperatura fresca, no estoy utilizando agua caliente, no está helada el agua, está apenas, ahora sí que a la temperatura corporal, no está fría, pero no está caliente. Es un agua muy templada, y esta agua, inclusive esta temperatura, aún es mucho más relajante para la mascota. O sea, ustedes no pueden ver que el pelo esté temblando, porque tiene frío, ni mucho menos. Muchos de los clientes, por experiencia, se los pude decir después de 32 años, tienen frío los clientes, y piensan que el perro está muriendo de frío. Por eso es que utilizan muchos suéteres, y abrigos, y cosas. ¿Y saben qué? Les voy a revelar una cosa. Después de 32 años, lo peor que le pueden hacer a un perro, es ponerle suéteres, abrigos, y ropita. Porque en realidad, las ropitas y abrigos y todo eso, no son más que disfraces para los perros. Y, como botargas o como disfraces, uno no se pone una botarga o un disfraz durante todo el día, ni siquiera un uniforme. Finalmente te lo quitas y te cambias y te pones tu ropa normal. En el caso de los perros, ya traen su abrigo, que es su propio pelaje. Entonces, cuando nosotros nos acostumbramos a ponerles abrigos, ropas, suéteres, etc., lo único que estamos haciendo es disfrazarlos. Pero estamos obligados al final del día a quitarles ese disfraz y cepillarles. Porque debajo de esas ropas normalmente se les enreda todo el pelo a los perros. Y es contraproducente lo peor que le puede pasar a un perro. Dejen de usar ropa, solamente que sean conscientes que si la van a poner, si le van a poner un adorno, como un vestido, como un suétercito, como un abrigo, que es meramente una cuestión de disfraz. Y entonces están obligados a quitárselos para cepillarles después. Porque si no, después abajo, el perro se siente muy incómodo porque es como que te pusieras un suéter arriba de un abrigo. El abrigo ya lo traen puesto ellos, que es su pelaje. Les invito a que concienticen en el uso de las ropas y demás. No es lo mejor para los perros. Realmente ellos no tienen el frío y es más, el frío hasta cierto punto a ellos les viene bien. Porque el frío, lo que provoca con una respuesta al medio ambiente, es más pelo, más grasa y más salud en su piel. Entonces, si no lo utilizan ropas, recuerden, sean conscientes que es un disfraz. Quítenselo, cepillen a los perros. Porque luego han venido perros y les gusta que tienen tres o cuatro semanas o meses, inclusive con el suéter, que ya va directo a la basura como si fuera un trapeador. Y el peor abajo tiene una cantidad, cualquier cantidad de problemas del perro. Normalmente cuando nosotros compramos acondicionadores para nuestro pelo, que son realmente humectantes y que tienen ligeros aceites para hacer más suave y con mejor olor desde luego y proteger nuestro pelo, todos los acondicionadores para pelo, nos dicen que en el pelo húmedo nos lo apliquemos como una crema y nos lo dejemos actuar como unos minutos y después te lo enjuagas. Cuando tú te enjuagas, en realidad todo el producto se va por la coladera y solamente queda como un residuo adherido, digamos, al pelo. Y eso, la forma de utilizarlo en realidad nada más es una forma de ocupar, de hacer mayor uso del producto. Con 30 años de experiencia llegamos al conocimiento de que nosotros podemos utilizar menor cantidad y tener exactamente el mismo efecto. Les invito a que todos nuestros perros de pelo largo, cuando les van a poner un acondicionador o tratamiento humectante al pelo de nuestros perros, van a hacer lo siguiente, lo que nosotros hacemos en el spa-ped. Nosotros colocamos, vean esta cantidad más o menos de acondicionador, la voy a colocar en este recipiente que ahorita está vacío. Bien, ahí ya metí el acondicionador, un poco de acondicionador y en este recipiente que me va a ayudar a agitarlo perfectamente bien, le voy a poner agua. Aquí ya estoy comiendo el agua y bueno, pues aquí va el agua, el nivel del agua, no sé si se alcanza a ver en el video. Y más o menos, ahí está, como la mitad de este galón que es lo que yo puse de agua. Y lo voy a agitar perfectamente bien. Aquí está perfectamente bien el acondicionador. Y bueno, pues lo que me queda como un resultado de mezclarlo perfectamente bien, veanlo, es aquí un líquido ligeramente espumoso, lo voy a poner en el dedo para que no salga tanto, veanlo, y que salga gradualmente. Y bueno, finalmente lo que me queda es un agua, como si fuera un agua de suavite. Y eso, una vez que mi perro ya lo enjuagué, yo se lo voy a poner como si fuera precisamente un agua de enjuague, haciendo que penetre, haciendo que penetre al pelo. Vean cómo lo aplico. Y créanme lo que los acondicionadores aplicados de esta manera tienen exactamente el mismo efecto de el residuo que te queda cuando finalmente te lo enjuagas y se va todo por la coladera las grandes cantidades de acondicionador que llegamos a desperdiciar y utilizar. Ahí está. Inmediatamente en el tacto el pelo se siente suavizado, se siente ya muy suavecito. Ahí está. Vean cómo lo hacemos penetrar, ¿sí? Con la mano. Lo hacemos penetrar al pelo. Ahí está. Vean, todavía me sobró una cantidad. Entonces, ustedes van a preparar la cantidad de aquí, veanlo. ¿Sí? ¿Vieron cómo la liga me sirvió para que no le estuviera yo perdiendo el control de los ojos del perro? Ahí está. ¿El perro, si se dan cuenta? En ningún momento dado, en ningún momento el pelo está sufriendo. Veanlo. Estoy exprimiendo el pelo para quitar el exceso. Y bueno, entenderán que el pelo está quedando y recibiendo pero... pero... quedándole el residuo de acondicionador necesario para que el pelo quede en un trivillo humectado. Ahí está. Así es como se ven aplicando los acondicionadores. Y no tiene que ser el acondicionador marca perro. Definitivamente, muchos no estarán de acuerdo, sin embargo, yo les voy a decir, es que se da 32 años, miles de perros atendidos que pueden utilizar el acondicionador de humanos que tengan en casa. No podemos salir a la calle, estamos en contingencia, no tienen que ir a conseguir el acondicionador marca perro porque es más de ni mucho más caro. El acondicionador de casa aplicado de esta manera cualquiera, les va a ser uno. Y vamos a utilizar la toalla así, aprisionando el pelo en la toalla. Veanlo, nuestro perro consentido, nuestro perro se deja querer, nosotros nos entretenemos, nos divertimos, nos relajamos, y secamos así. no tallen, no revuelvan al perro, solamente absorbemos el agua, vean cómo se absorbe el agua, sin lastimar los huesos, sin lastimar los músculos, solamente con nuestra toalla limpia y seca, vamos a hacer esto, absorberle el exceso de agua, absorber el exceso de agua, aquí está, que ya lo exprimimos de todos modos, durante el baño, de preferencia que su toalla sea la toalla del perro suficientemente absorbente, que sea una toalla muy, muy, muy absorbente. Aquí está. Si nuestro perro es relajado, si nuestro perro es tranquilo, yo les sugiero que utilicen esa técnica, que todos lo vimos con nuestras mamás o nuestras hermanas. Nuestras mamás o nuestras hermanas, cuando tenían el pelo largo, o cuando tenían mucho pelo, las mujeres que nos están escuchando, yo creo que muchas veces hicieron, esta técnica que le llamo yo del sauna, para el secado. ¿En qué consiste? Muchas mujeres, se acuerdan que se envuelven el pelo, en una toalla, y después se hacen aquí como un turbante, y se echan la toalla hacia atrás. Todos hemos visto esas imágenes. Bueno, pues, lo que pasa es que precisamente, las mujeres han sido sabias durante siglos, porque precisamente, una vez que se envuelven el pelo en la toalla, el mismo calor de la cabeza, genera como una especie de invernadero, como una especie de sauna, y entonces se empieza a vaporizar el agua, y es absorbida hacia la toalla. Entonces, esta técnica precisamente, ayuda a que el pelo, se seque más rápido, y no tengan que darle muchos pasos de secadora, de tiempo y demás. Aquí ustedes pueden, mientras al perro, dejarlo envuelto en una toalla, sobre todo si el perro es tranquilo, lo envuelven, y lo dejen así tapado, con esta técnica del sauna, para el perro. Y, lo dejen ahí, en lo que ustedes, a lo mejor hacen otras cosas, o, descansan, bajo observaciones, desde luego del perro, que no le pase nada, y, pues bueno, dejan pasar un tiempo, para que se acelere, el secado. El tamaño del perro, y la cantidad de pelo que tenga, es quien nos va a dar la pauta, de si lo debemos dejar, 10, 15, 20 minutos. Y la experiencia y la práctica, también les voy a decir, cuánto tiempo lo pueden dejar así, descansando al perro en saura. Lo que sigue, ya entonces, es sacar al perro de ese secado, y, entonces, lo que vamos a hacer, es abrir el pelo. El pelo, sigue, ligeramente húmedo, y entonces, el pelo, esta ligera humedad, que junta los pelos, lo que tenemos que hacer, es lograr separarlos, para que el aire, empiece a circular, a través del pelo, se ventile, se aere, se aere, quede aereado, perdón, y entonces, se seque más rápido. Entonces, lo que tenemos que hacer, a continuación, va a ser, cepillar un poquito el pelo, tratando de hacer ese efecto, precisamente de, separar el pelo, individualizarlo, para que se aere, y quede, y se seque, obviamente, un poquito más rápido. Levantamos el pelo, y lo hacemos en, cierto orden, para poder, abrir el pelo, y que se, ventile, y que se aere, y se seque. Ahí está, abriendo el pelo, ventilándolo, si vieran lo rico que huele, y lo rico que se siente el pelo, y solamente, lo estoy, separando con el cepillo, ¿sí? Fíjense que, por experiencia, necesitamos fastidiar, menos a nuestros perros, nuestros perros, no van a ir a concursos, a pasarelas, ni mucho menos, nuestros perros, lo único que les interesa, es ser felices, en los concursos, los únicos que concursan, son los humanos, los perros, ni les interesan, los concursos, ni mucho menos, los perros, lo único que nos han enseñado, es que, lo importante es ser felices, entonces, separamos aquí el pelo, lo abrimos, ahí está, y, entre menos cepillazos, y menos cardazos, y menos tiempo, pues, estamos siendo nobles con nuestro perro, la verdad, el servicio tiene que ser fácil, sencillo, nada de complicaciones, ni mucho menos, tiene que ser, eso de que te estén cepilliz, cepilliz, dando cepillazos, no es nada agradable, entonces, disminuyamos, la cantidad de tiempo, y de calor, y de cepillazos, y de, que se esté quieto nuestro perro, nuestro perro, debe de disfrutar también, este momento, y debe de ser breve, para eso nosotros tenemos que utilizar, métodos y técnicas que sean eficientes, y que también nos lo larga, después de practicarlo varias veces, también, el que lo hagamos, más fácil, más rápido, o más sencillo, pues, eso nos va a ayudar, a que realmente los disfrutemos, si nos tardamos horas y horas con el perro, la parte que lo fastidiamos, también lo ocupamos, y perdemos mucho tiempo del nuestro, ya separamos el pelo, lo que, miren aquí, por ejemplo, la liga provisional, ¿se acuerdan que estaba flojita? vean como, paso el cepillo, para que se aere, se separe, se ventile, el pelo, y lo vuelvo a colocar, que siempre va a ser agradable, que el perro no tenga el pelo en la cara, en los ojos, y no vea, ahí está, ahora sí, lo que sigue, va a ser ponerle un poquito de aire tibio, voy a utilizar, voy a utilizar aire de secadora, en tibio, y a cierta velocidad también, y primero nada más lo voy a pasar así, y después, hasta el final, voy a pasar la carga, o el peine para estirarlo, no todo el tiempo debo de estar, pa, 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 porque es muy pesado para el perro todo eso, no nos quedamos mucho tiempo, en el mismo lugar, para no, acalorar a nuestros perros, un error que se comete muy seguido, porque lo vemos, que lo hacen en las artéticas de manos, es hacer esto, no maraquen la secadora, porque la hacen perder, solamente lo que tienen que mover es la mano, así, como los pintores de autos, que solamente hacen esto, no maraquen esto, porque es para perder su secadora, y las secadoras de manos, no son muy caras, ahora sí, hacia el final, nosotros, vamos a utilizar la secadora, y el cepillo, para terminar de, estilizar, estirar, y acomodar el pelo, perfectamente, que quede ya, ahora sí seco, sin quedarnos mucho tiempo, en el mismo lugar, para este punto, en realidad, que va a ser, mínima, la cantidad de calor, de aire, de tiempo, y de cepillado, que hay que proveerle al pelo, para que quede, perfectamente su pelo, esa es la media, y apps, y allá, y hay que verlo, muy caras, y ahí, y ahí, y ahí, para que tragu siihen, bien, y ahí, y bien una vez que ha quedado limpio el pelo siempre otra vez volvamos a ponerle una liga provisional ya está perfectamente seco vean como quedó, como luce el pelo no es truco, no es magia es simplemente lo que les expliqué lo que les mostré con acondicionador de manos vean el brillo que tiene el pelo la acerosidad, el olor que tiene y entonces otra vez le vuelvo a poner una liga provisional para hacer el siguiente paso que va a ser pasar el peine ¿por qué le vamos a pasar el peine? pues para revisar precisamente que no haya ningún nudo en el pelo, que se supone que ya lo cepillamos antes del baño, pero bueno se pudo haber hecho algún nudillo ahorita en el transcurso sobre el baño y o aquí en la secada aquí lo tienen vean como lo uso el pelo ahí está ¿por qué? pues las estéticas caninas van a estar cerradas las estéticas de humano también y bueno, pues aquí está lo que podemos hacer con nuestros perros en casa mantenerlos perfectamente limpios perfectamente cuidado su pelo ahí está vean que lindo quedó y bueno, pues ya será cuestión de de que ustedes se pulan en ponerle algún adorno algún moño se entretengan acariciando a su perro entretengan haciendo una buena técnica para una raya para peinarlos recogerles el pelo de diferentes formas y lo más importante es que tengamos esa comunicación emocional y relajante que ha sido tan importante de nuestros perros en estos días y va a ser todavía aún más en estos días de cuarentena de encierro y Gracias. Desde luego, cuando el perro está muy sucio, pueden lavarlo dos veces. Aquí, por ejemplo, solamente le lavé y le enjuado las pacas, que es una de las partes muy sucias, para que salga todo el polvo, la mugre, la tierra. Y después vuelvo a aprovechar para darle un segundo baño, digamos, de pies. Finalmente, todo el shampoo que está aquí arriba, que no está tan sucio, va a bajar también a las patitas y no las va a volver a lavar. Recordemos utilizar shampoo entero en las zonas que son extremadamente sucias. Se las vuelvo en lista, que son los pies. Que son los pies, aquí shampoo entero, en los pies, sí. Shampoo entero, en los genitales y la zona perianal. La vulva o el pene, en el caso de los machos. Y recuerden también, en la cara van a ser las orejas, el hocico y los lagrimales. Ahí está. Con mucho cuidado, acuérdense, cuidar mucho los ojos. Vean. Mucho, mucho cuidado con los ojos. Definitivamente lo que sí les recomiendo es que vaya de los perros a los perros con jabón sote, ni con detergentes de trastes o detergentes de ropa, porque son sumamente caústicos y muy agresivos para la piel y la grasitud. Les quitamos toda la protección al pelo y a la piel. Y los dejamos susceptibles de problemas dérmicos. Masaje en sus muslos. Eso va a darles la pancita, que les gusta mucho. Es por eso de que muchas de las mascotas que tenemos en Spapet realmente disfrutan la atención y el servicio de Spapet por todos los beneficios y por todo lo que les hacemos a nuestras mascotas que los cuidamos y los consentimos. Como si fueran nuestros. Como si fueran nuestros. Spapet Yaajajajajajajajajajaja. Gracias por ver el video. Y desde luego los perros grandes, siempre será más fácil en casa, atenderlos en el patio, en una tina de baño, en el piso, para no tenerlos que cargar. Ahí está ya prácticamente enjuagado el esquí perro. Bueno, lo que sigue es exprimir, quitar exceso de agua, ahí está sin hacerles daño. Y aquí tenemos dos opciones, una es la que yo les recomiendo más. En el caso de los perros esponjados, en el caso de los perros de pelo duro, este es un poodle en un bichón frisé, que van esponjados. No utilizar el acondicionador, solamente el shampoo y hasta ahí. Solamente utilizamos el acondicionador con perros de pelo largo y lacio. Ni siquiera los perros de pelo corto. Hasta ahí nada más. Y ya pasamos al secado. La técnica del secado, repetimos exactamente lo mismo, envolvimos el pelo y lo dejamos ahí. Y absorba la mayor cantidad de agua. Y... Este... Dejamos un tiempo. Y al final vamos otra vez a hacer exactamente lo mismo. Abrimos el pelo y terminamos de estirar con carda. Y de preferencia... O cepillo... De preferencia no estiren y estiren y estiren el pelo. Porque en realidad es un poquito incómodo para el perro recibir muchos cardazos para... Recibir muchos cardazos, les decía, para estirar el pelo. Porque la carga, esos dientitos tan finitos, en realidad no son nada agradables en la piel. Y bueno, pues disminuir la cantidad de cepillados que se le dan, de cepillazos que se le dan en el pelo, ¿no? Es mejor siempre como el cepillo y el peine. Digo, finalmente ellos de manera natural tienen el pelo rizado. No tenemos realmente ninguna obligación y necesidad de esos pelos rizados alaciarlos. O sea, otra vez vuelvo a repetir, los perros no concursan, los que concursan son los humanos. Y aquí los perros nos deben enseñar una vez más en estas circunstancias que es lo importante. Lo importante es ser felices y ellos saben que la felicidad normalmente viene en lo más sencillo. ¿Cuánto tiempo? Los perros de pelos espulcados, ahí sí utilizamos la carga, la de los dientitos muy cerrados. Y ya nada más es para estirar un poco el pelo. Les vuelvo a repetir, no tiene que estar el pelo forzado, estirado con aire, como si lo hubiéramos planchado. Porque en perro, los perros de este tipo tienen el pelo esponjado, rizado, natural y pues pues es muy bonito también el pelo rizado. Bueno, a repetir el pelo, el perro no va a concursar. Y por último ya nada más hacemos un peine para verificar que no tiene ningún nudo. Vean cómo luce el pelo. Por favor, rizado natural, sin nudos. Y así es como los vamos a mantener en casa durante esta cuarentena. Recuerden que este perro igual pasó al baño una vez que ya estaba desenredado. Sé que algunas personas se han portado mal con su perro y su perro tiene muchos nudos. Traten de desenredarlo. Hasta ahora se van a enterar lo difícil que es a veces desenredar, que a veces no se dejan. Pero si de plano no se puede, ya es insalvable. Van a tener que esperarse a que termine esta contingencia para que les vengan una vez más a la estética. Y lo más seguro es que sea rapado. Que además el perro no tiene por qué sufrir el abandono en el que a veces está. Porque no los atendemos periódicamente y les dejamos enredar el pelo. Más cuando les ponemos ropitas. Y un tip más. Cuando tenemos perros que tienen sobre todo pelo corto o que les queremos secar la cara, siempre va a ser muy peligroso tratar de pasar un peine, un cepillo, aquí cerca de los ojos porque corremos peligro de picarles el ojo con el cepillo. Cuando nosotros estamos, puede ser que le podamos picar con un pin o con el peine el ojo. Entonces cuando tenemos pelo cortito o queremos secar a veces la cara, lo que tenemos que hacer es secarlo como cuando nos secamos las manos en las tiendas, que nos las secamos con aire. Entonces nada más hacemos con las manos lo siguiente. No se les olvide lavarle los dientes a su perro. Con su cepillo y su pasta para preservarles también sus dientes desde luego. Ya cuando regresemos a la normalidad, pues estaremos listos desde luego en Spapet para poderles hacer lo que ustedes no van a poder tan fácil como es limpiar las viéndolas anales, recortar las uñas y hacerles el recorte que lleva pues la raza o que el corte a lo mejor de diseño de imagen que ustedes deseen según la temporada del año o lo que se requiera. Gracias por su atención. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.